buenas noches queridos amigos de la primera rff grupo 2 donde la zona alta se aprieta y de qué manera y el andorra es el gran favorito en esta jornada mientras que por contra de la zona baja el sevilla atlético pelea y saliendo de la zona baja y el centro es por sabadell parece otro pero que ha pasado cuáles han sido los resultados y las notas más destacadas de los partidos empecemos por el encuentro de ayer donde algeciras 2 álvaro romero de penalti y ron y hacia los tantos del algeciras barcelona b1 matius pereira alejandro natera en el minuto 20 se tuvo que retirar lesionado buscando en murcia 1 gol de mollita al collano 2 pablo carbonell y juanán bien rivas en el minuto 57 se retiraba lesionado para los murcianos pero carlos blanco en el minuto 8 tuvo que hacer lo mismo cornellados chiqui de penalti en el 22 y luego en el minuto 42 el filial verde blanco el betis 0 andrew se tuvo que retirar en el 71 por doble amarilla centro es por sabadell 1 jacobo atlético baleares 0 nástil 1 gol de bonilla real madrid castilla 0 linares 0 albacete 0 en el linares veía la tarjeta roja en el minuto 77 carra cero mientras que el conjunto manchego enviaba tres balones a la madera quique márquez en el 18 y 47 y alberto en el minuto 32 atlético san luqueño 0 balón pedi calinense 0 gol en minuto 44 barrio la enviaba al póster y el gerard oliva en el minuto 52 veía como le anulaban un tanto san fernando 0 andorra 1 gol de héctor gebel sevilla atlético 2 luismi y ya diori en propia puerta castellón 0 tras estos resultados el andorra es el nuevo líder si es cierto que con permiso del villarreal ya que tiene un punto más y una jornada más por lo cual andorra 41 villarreal ve 40 le sigue el albacete con dos encuentros menos y 37 puntos atlético baleares 35 y también dos encuentros menos castellón 34 y un encuentro menos a partir de aquí fuera de la zona de promoción algeciras 33 al collano séptimo junto a náste tetarragona y balón pedi calinense con 31 san fernando décimo con 30 real madrid castilla y unión esportiva corne ya 29 el castilla con un encuentro menos barcelona b sevilla atlético 28 décimo quinto cerrando la permanencia linares con 27 y en descenso centrés por sabadec y atlético san luqueño con 26 ucán de murcia 23 y los dos equipos que parecen abocados a la segunda rff ya ostera costa brava con 17 y betis deportivo con 12 tras estos resultados los goleadores son arana del villarreal ve y álvaro romero del algeciras ambos con 11 tantos chiqui del cornellá con nueve los mismos que ron y del algeciras chemi de lucan murcia y dion y del atlético baleares con 8 que nos traerá la nueva jornada que nos deparará la vigésima tercera jornada del campeonato pues la vigésima tercera jornada del campeonato viene con los siguientes encuentros barcelona b linares andorra villarreal ve primero contra segundo que pasará que ocurrirá nástic de tarragona algeciras castellón san fernando al collano sevilla atlético real madrid castilla ucán de murcia betis deportivo atlético baleares san luqueño sabadell ambos en descenso y buscando salir de ahí linense y abostera y albacete cornellá esto es todo queridos amigos de la primera rff grupo 2 toda la información recordar que en nuestro grupo de facebook la encontraréis ampliada buenas noches una bonita semana y hasta la que acabe la siguiente jornada hasta luego